Recibir con fuerte el aplauso con Pamela Rodríguez. ¡Adiós! ¡Hola, bonita! ¡Tanto tiempo! ¡Tanto tiempo! No va a poder creer, ella es una gran actriz, talentosa, cantante, música, todo. Hicimos teatro juntos, pero lo vamos a dejar para más adelante. ¡Oh! Me estaba acordando de eso, y me estaba acordando de eso. Pobre, para vos fue la mancha negra de tu carrera. ¿Por qué? No, fue una obra divina. Divina, sí que hicimos. Ay, no, estoy con el tapado. Después le mandamos un beso. ¿Te acordás? Con Pablo Jotich. Obvio, con Pablito Jotich, que te adoro, te mando un beso grande, que siempre está haciendo cine, 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 y no para, ya vamos a hablar también de él. Pamela, vamos a ver que todos los invitados tienen un informe, que como dice La Roca, es nuestro regalo, porque te va a encantar tenerlo guardado y mirarlo todo el tiempo. Vamos al informe de Pamela Rodríguez, dale. El rezo. Yo me acuerdo uno con Pacha Veloz. No, es Pleta Veloz. Ah, Pleta Veloz. Pleta Veloz, que te ganaron 200 puntos Pamela y Gaspar. Yo viví con el rey. Gran altura, si se trata de caer. Hola, pero no, la estoy esperando. Andá, ella no es. Y la guitarra me la deja acá, ¿podés creer? No, no, no. ¿No te fuiste a hacer nada? No, no, no me voy. Yo entiendo tu soledad. Sí, no podés, no tenés otro candidato que no se te van bien. No, no tengo. No tengo. No tengo. No tengo. Vos tranquila, vos tranquila. Vos lo único que tenés que tener claro es que no te podés enamorar de este pibe. Más bien, mamita, más bien. No lo quiero ver ni en figurita. Decime por qué mierda te fuiste o te electrocutó. Soy bien inconsciente, pero no estoy loco, ¿eh? Vos conmigo, escúchame, conmigo no estuviste nunca. Está por las tuyas. Escuchame la cosa rubia, fina y linda. O sea, a ver si entendés. No te metas entre Marisa y yo, ¿ok? Y me importa un carajo tu plata, lo que vos seas, lo que no seas. Vos ya tuviste tu oportunidad de demostrarme si... Si realmente te importo o no. Y me di cuenta que no te importa una mierda. No sé por qué. No sé por qué. Y me imagino que estamos unidos. Y me sentí mejor, pero aquí estoy Tras hora en la vida, que mejor me voy ¡Ay, qué lindo! ¡Muerte el aplauso! Bueno, esta genialidad, ¿te gustó? Sí, gracias. Lo hacen Fabián y Gonzalo, nuestros compañeros de edición, que buscan todo este material increíble. ¿Te gustó todo lo que viste? La verdad que sí, o sea, me sorprende, ¿viste? Porque, no sé, a mí me preguntan, me dicen que me conocen de un lado o de otro, es tan diverso. Sí, los trabajos. Bueno, claro, hice como muchas distintas cosas, ¿no? Porque, o sea, hay gente que me conoce por la actuación, otra por la música, otra porque soy coach de niños. Yo hace 17 años que soy coach de música, de niños, trabajo con niños, con familias. A eso me dedico, eso es lo que me da de comer, digamos. Y, bueno, hay gente que me conoce por eso. Por gasoleros, que recién decías gasoleros. Ahí con Papito Rau y Santoyani, mirá. Sí, recién la veía Cecilia Milone, que justo nos escribimos hace poquito en el Instagram. En el Instagram, sí. Y escúchame. Me da como mucha, o sea, mucha emocionalidad venir a un programa de televisión. ¿Y estás más, ahora estás más relacionada a la música? No. ¿Y dejaste un poco la actuación o no? Sí, en realidad, o sea, yo nunca dejé de hacer música. Nunca. Siempre subo, ahora estoy haciendo una saga de llamar Nuevos Tiempos, este, con, bueno, con Iván Louse, con Nico Rafeta, que es también un tecladista de, bueno, Chucky de Ípola. Siempre estoy rodeada de, gracias a Dios, de buenos músicos. Este, Álvaro Villagra, Nelson Pombal. Este, estoy haciendo una saga de llamar Nuevos Tiempos. Sí. Saqué el último tema hace un par de meses y ahora está por salir Creo en Voz. Y estoy súper emocionada con eso. O sea, estoy dedicada a la música. Ahora quiero que, después vamos a hablar más de esto, pero quiero retomar algo de lo que hablaste recién. Dijiste, la emocionalidad que me da estar en un estudio de televisión. Me traje jengibre porque yo estoy igual que Rocasalgo. Está bien. O sea, estoy, ¿viste? No tengo ni voz. Necesitas para la garganta. Sí, entonces me traje pedacitos de jengibre. Vos. Consumirte hace bien. Pero retomemos eso de la emocionalidad. ¿Qué te da estar nuevamente en un estudio? Mirá, si me pongo a pensar, yo trabajo en la tele desde que tengo, empecé haciendo publicidades a los siete años. Ocho, era muy chiquitita. Después hice programas en Canal 7, o sea, no paré de hacer Festi Lindo, La Tortúa Violeta, la gente del 2000 con Florencia Peña, Hugo Mostert, bueno, no paré, pues bueno, vino Jugate. Y después vino en todos los programas de Telefeika a las 13 de la tarde, ¿viste? O sea, que hasta los 27 años yo hice No Paré de Hacer Televisión. Fue un montón. ¿Y cómo lo viviste en relación a eso de que hay algunos chicos que hoy se dan cuenta que a lo mejor o no fueron bien tratados o que trabajaban muchas horas? ¿Cómo fue tu experiencia siendo tan chica al comienzo? Sí, es una buena pregunta, porque hay mucho para desplegar ahí. Yo no soy partidaria de que los niños, por ejemplo, yo ahora me pongo con mis alumnos, que tengo alumnos chicos de 8, 10, 12 años, y a mí no me parece, para mí no es recomendable que los niños empiecen de tan chicos a trabajar en tele. Yo no es que la pasé mal, yo le pedí a mi mamá, por favor, mi mamá y mi papá no sabían qué hacer, porque yo estaba todo el día enfrente de la típica, ¿no? ¿Qué querías? O sea, enfrente del espejo, cantando, bailando, armaba obras de teatro en casa y venían todos a ver la obra. O sea, mis padres me llevaron al arte escénico, mi madre sobre todo. Y bueno, y me empecé a hacer casting y quedé, y bueno, mamá me acompañaba, pero era yo quien pedía, en realidad. Eso es bueno, lindo, y lindo que tus padres te apoyaron, tu madre sobre todo. Te apoyaron. ¿Y qué pasó en el nivel laboral? Bueno, lo que pasa es que tuve, digamos, suerte, entre comillas, porque iba a los castes y me elegían, qué sé yo. Pero para mí no es necesario que un niño tan chico, yo creo que la infancia es algo sagrado, es lo único sagrado que tenemos, ¿viste? Y yo no soy madre, ¿viste? Elegí por ahora, ¿no? Se me dio o lo elegí, no serlo. Me gusta mucho, ahora hablamos de eso, si querés. Sí, también dos temas que nos quedan. Pero es como que, a ver, no es necesario. Pero para, las aficiones necesitan un hijito, un sobrino, un vecinito. Tal vez hay que regular los tiempos de trabajo. No, por supuesto. Hay niños que nacen estrella, está perfecto. No es recomendable, digo, pero hay momentos donde no podés hacer otra cosa, donde tenés que hacerlo. Pamela, decís que sos coach de niños, o sea, ¿les enseñás a cantar? ¿Qué diferencia hay entre ser profesora y coach? Bueno, linda pregunta. Mirá, primero, yo estudié en el Conservatorio Manuel de Falla, piano clásico, ¿no? Hice varios cursos de didáctica del canto y demás, ¿no? Yo nunca pensé que iba a hacer coaching. Ser profesor es de la vieja escuela, o sea, te recibís y sos un profesor, ¿no? Sí. Yo, más que nada, los guío y con la experiencia que tengo, puedo percibir lo que cada niño, la aptitud que tiene cada niño. Algunos con respecto al piano, otros tienen una aptitud para cantar, otros para componer. Otros solamente quieren expresarse y es como una terapia. Es muy interesante eso porque está bien, o sea, se me dio de trabajar con niños también autistas y que son más preservados y realmente es enorme el trabajo que es real. Para mí es súper lindo lo que hago, o sea, estoy muy agradecida por eso. Y eso también se lo digo a Jugate Conmigo porque la verdad es que las madres se me empezó a recomendar de boca en boca porque yo no soy de hacer mucho ruido con lo que hago, ¿no? Y en realidad fue porque una madre me conoció a Jugate Conmigo y obviamente hace 17 años que lo hago y lo más difícil es continuarlo. Pero fue por eso que fue la chispa que disparó, digamos, ¡ay, pa, ve qué sé yo! Y bueno, así sigo trabajando eso. Así que obviamente si pinta algo para actuar, actúo, me encanta. Si tengo que colgarme una viola, recién me vieron con Papo, soy música. Pero bueno, soy muy versátil y a veces la versatilidad en la vida hay que ordenarla y me ha costado bastante. Es como si no abarcas demasiado y no terminás haciendo nada. Siempre hago. Yo no me quedo nunca, sino que soy hiper... O sea, no me aburro, no soy una persona que no hago nada. Siempre estoy haciendo algo. Agarro una guitarra y compongo. Necesitas estar haciendo cosas. A mí me interesó esto que dijiste que vos elegiste no ser madre o cómo fue esto porque vos estás permanentemente en contacto con niños. Lo tenés ahí quizás a la maternidad. ¿Ya descartás ser madre? Mira, yo creo que... A ver, a mí siempre me gustó la idea de ser mamá. O sea, yo creo que crecí creyendo de que iba a tener la familia perfecta, la familia perfecta. Mi marido, tuve novios divinos, estuve comprometida con novios divinos. Pero no sé, esas cosas de la vida quizás yo... En un momento me pregunté, ¿viste? ¿Qué me pasó? ¿Se me fue el tiempo? En realidad no se me va el tiempo porque hoy por hoy hay muchas cosas para hacer. Pero no soy partidaria de hacer esa cosa de sola. De ser mamá sola. No, no es algo que... No soy partidaria de eso. Me encanta la gente que lo elige. Yo no lo elijo. Estoy todo el tiempo con niños y me parece que la maternidad en mí se da de otras partes. ¿De acuerdo? Claro. Siendo maestras, siendo... O sea, me parece que está un poco... Para mí la familia es lo más importante. Soy repro la familia. Sí. Pero está un poco sobrevaluado el tema de la maternidad, me parece, ¿no? Ah, biológica. O sea, uno puede ser íntegra sin necesidad de parir, digamos, un hijo. ¿Y hoy sentimentalmente cómo estás? ¿Cómo? ¿Sentimentalmente cómo estás? Bueno, por ahora... Soltera. Sí, sí, soltera. No me casé, ¿no? Tampoco quise casarme. Pero eso lo que decía es que el día de mañana no suceda. ¿Te propusieron matrimonio? Y me comprometí dos veces. Uy, mirá, cerquita estuvo. ¿Y qué pasó? ¿Con anillos y todo? ¿No decís que me tendría que haber casado? Ahora no, no, no. Con anillos y todo, porque comprometerse es un paso. Sí, sí, a metros del altar. Conviví y todo. Pero, ¿viste? Yo tengo algo como... No sé, me pasa mucho con la música, que es como que siento que soy un ser como muy libre en un aspecto de mi vida, ¿no? Como soy muy libre. Sí, o sea, no me gusta comprometerme por ahí a las personas. No digo que esté bueno, ¿eh? No digo que sea algo positivo o... Digo, no me comprometo demasiado con el tema emocional porque me gusta estar más suelta y comprometerme con otro tipo de cosas. O sea, me comprometo con... ¿Pero es porque te da miedo, Pamela, el compromiso? Porque, digo, una cosa es ser libre y está bárbaro y otra cosa es tal vez el miedo, el que estás por casarte, estás por... Y hay algo en vos que te hace... Seguramente, a ver, yo no soy una superada de nada. Seguramente debe haber habido miedo o quizás hay miedo. Pero hoy por hoy, no sé, no es algo que... Quizás el día de mañana cambie de parecer. Porque uno nunca sabe. Y me da mucho también lo que decíamos antes de Martín, vos y de salir de su zona de confort con respecto a que le está yendo muy bien con algo y pruebo otra cosa. Y me parece que vos un poco tu historia fue parecida, ¿no? Tal vez en el momento que explotaste en la actuación que podrías haber estado años y años, te fuiste para la música. Está bueno lo que decís, porque eso es realmente lo que me pasó. Yo soy una gran escapista. En el momento de comprometerme a ir más allá con una pareja, me fui a vivir a España. En el momento de seguir en Polka, renuncié y me fui a grabar un disco en Nueva York. O sea, de esas cosas hay bastante en mi vida. Y bueno, es un tema de mi terapia. Ah, te iba a preguntar eso. ¿Me da vos? En tu terapia, porque obviamente es un comportamiento que se repite y que debe tener una razón. Ah, por algo sucede esto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que lo estás viendo en tu terapia. Sí, sí, totalmente. Yo creo que lo más importante es encontrar... Puede sonar medio... Encontrar la paz... Para vos es así. Adentro, sí. Claro. Pero escúchame, vos dijiste... Ahí estamos viendo los títulos. Mirá, jugate. Un ciclo exitosísimo. Después Gasoleros. Vos decís... Podía haber seguido en Polka y elegiste la música. Y bueno, porque tu corazón te siguió eso. ¿Qué fue lo que a lo mejor te llamó la posición? Y te dijo, después de Gasoleros viene... Y hacemos... El sodero de mi vida. El sodero. Tenía que hacer el sodero de mi vida. Y elegiste que no era el sodero. ¿Y te arrepentís de alguna decisión que tomaste? No. No, porque, a ver, súper... Me encantó a mí lo que hice en alguna decisión. Es más, me encantaría volver a actuar, quizás. Sí, claro. No tengo ningún problema. Ahora, de tía, de madre, lo que sea. O sea, no soy abierta a eso. No tengo ningún... Ay, me hubiera gustado... O sea, no se puede decir que no viví. Yo he vivido la vida. Me he equivocado con miles de cosas. Y pero de eso se trata, ¿no? Pero se trata de eso, ¿viste? No es que tuve una carrera impecable. Podría haber sido... Yo tuve maestros que laburé, por ejemplo, Norman Brisky, Lito Cruz, que me dijeron... Che, Pamela, yo sé que a vos te gusta la música, sos música, todo. Dale bola a la actuación, porque sos buena que yo... Y quizás yo no me lo tomé tan... Pero bueno, todavía estoy... Tengo 47 años. Mi amor, si no decías, me dabas 37. ¿En serio? Claro. Sí, gracias, Dani. Bueno, seguiste tu instinto. Claro. Sí, eso. Como decía Dani, que veíamos ahí en Juguate Conmigo, ¿qué relación tuviste con Romina Jan y cómo te shockeó, digamos, su muerte, siendo tan joven? Romina era especial, ¿viste? Quizás es medio cliché esto que te digo, pero realmente era una persona muy sensible, muy apasionada, era muy buena compañera, era muy dulce. Yo tenía una relación muy decayada con ella, o sea, nosotros sabíamos que éramos buenas compañeras y nunca tuvimos ningún problema. Yo me quedo con ese recuerdo de esa compañera. ¿Te acordás el día que falleció? ¿Qué te pasó? Sí, me acuerdo que no sabía qué hacer y la llamó a Caro Rauch, otra compañera de Juguate Conmigo, y le digo, Caro, no sé qué hacer, boluda. Y me dice, Caro, divina, me dice, Pame, hace lo que te diga tu corazón. Y le dije, en ese momento estaba de novia, le dije a mi novio, ¿me llevas? Y fui, no sé, y entré. Y ahí nos vimos con Carla y nos dimos un abrazo con Carla. Carlita Méndez, que es nuestra jefa de vestuario hoy. Ah, claro, claro, claro. Y bueno, sí, mucha emocionalidad, ¿viste? Extrañabas un poco también por lo que decís, el medio, venir a un programa de televisión. Bueno, sí, qué sé yo. Recién me encontré con Julián Weich y digo, qué sé, para mí, claro. Fueron un montón de años, entonces es como que, ¿viste? Claro. Y dijiste muchos no en estos últimos tiempos, porque imagino que el medio te habrá seguido llamando, por lo menos al principio, cuando tomaste esa decisión. No, no te creas, no me siguieron llamando. Claro, cuando decís a la productora una vez no, a lo mejor... Claro, un poco que quedó esa visión mía. Claro, por eso hincapié en eso, que tal vez ya no te llaman ahora para ficción, porque dicen, ¿cuántas veces dijo que no? No, a ver, pará, no me voy a poner en el rol de que no me llaman, porque no... A ver, hay mucha menos ficción en la televisión de la era dorada, cual yo pertenecía, o sea, no existe más, ustedes lo saben mejor que yo. No hay tanta cantidad. Y si hay una ficción, genial, pero bueno, la realidad es que no hay tanto, hay muchos actores adelante mío para... Pero bueno, uno nunca sabe la vuelta desde la vida. Todo puede pasar. Estamos conociéndote un poquito más en esta nota y así como le dijiste no a Polka, también le dijiste que no a un par de parejas y en una dijiste el compromiso y me fui a España. Sí. ¿Cómo sos, cómo te manejás con esas parejas? ¿Tenés buen trato? ¿No te volviste a hablar con esas parejas? No, soy ser conflictiva. Soy amiga de mis ex novios. No amiga de verlos, para nada, pero está todo recontra bien. Sí. Hace poco falleció mi papá y hablé con Mariano Martínez. Yo tengo muy buenos recuerdos de mis ex. ¿Cómo lo ves a Mariano Martínez? Hablando de Mariano Martínez. Otro sal libre. Otro sal libre. ¿Por qué es otra persona? Otro sal libre. No sé, o sea, hablé un ratito. Pero me encanta, Mariano es una alta persona. Sí. Ahora, Pame, y tu familia de origen, ¿cómo es? ¿Es más tradicional? Porque a veces uno dice, yo soy libre y te peleás con la estructura familiar que te dicen cuándo te casás y cuándo vas a tener hijos y cuándo tenés uno, cuándo tenés el otro. ¿Cómo viene con eso? Es un tema. Nosotros somos uruguayos. Sí. Y tengo una familia tradicional. O sea, mis abuelos, mi abuelo murió cuando murió mi abuela. Mi abuela no, una persona mucho más fuerte del otro lado, del lado paterno. Pero, o sea, mi mamá son seis hermanos, todos recontra unidos, mi papá tres. O sea, tengo un montón de primos hermanos, todos en Uruguay. Y mi hermana sí tuvo, tiene una vida convencional, una nena está casada, con Charito, que le mando un beso enorme. Pero, ay, Dios, yo me veo y digo, Dios mío, sí estoy saliendo a la televisión. No, rim. No. Pero yo no, no sé, yo hago lo que siento. Muy bien. Si me tengo que morir mañana me muero y si tengo que hacer algo genial mañana lo hago. O sea, no tengo... Pero no tuviste esa presión de a veces que te ponen los padres, de preguntarte, che, ¿y qué onda? ¿Cuándo te casás? ¿No te casás? No te cuestionaron. Tuve mi presión propia. Ah, propia tuya. Claro, sí, sí, sí. Pero ya siento como que hice un trabajo de sacarme los mandatos de encima, ¿viste? Los mandatos sociales, familiares. O sea, cada uno, y más en estos tiempos, yo vivo la vida como puedo y trato de ser feliz con lo que tengo y ser agradecida con lo que tengo. Hoy tuve un día re lindo y les voy a hacer una confesión que quizás llame la atención o no. No sé, pero hoy me confirmé en la iglesia. Después de tanto tiempo de pasar por budismo y pa, 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 y problemas con drogas también y recuperación y todo he vivido. Hoy decidí confirmarme, así que estoy muy contenta. ¿A quién elegiste, de madrina, padrino? Ay, a Mili, que es un ángel. Es una chica de 26 años, no sé lo que es. Me la mandó, no sé, Dios, porque el año pasado murió un papá y fue un punto de inflexión en mi vida muy grande, ¿no? De sacarme los mandatos encima, de vivir la vida hoy, que mañana, de verdad, nadie... Gracias a Dios que estamos acá. ¿Pudiste salir, digamos, de las drogas que recién lo dijiste? Mirá lo que está pasando con Chano, que le está costando un montón. Digamos, ¿cómo fue tu caso en ese sentido? Mirá, yo tengo un tema con eso que lo trato siempre. O sea, tengo mis compañeros, mis grupos. Siempre está bueno para toda la gente que escucha el mundo del rock. Bueno, ahora hace poco me fui de gira, hace un mes y medio, con una banda que era... bueno, no importa. O sea, estuvimos en Chubut, en Baladero, en... O sea, banda multitudinaria, ¿no? Y es difícil, ¿viste? El tema del mundo del rock, las drogas van muy de la mano y a veces a mí me cuesta salir... Me tuve que bajar un poco de eso porque me cuesta un poco. Pero bueno, eso no quiere decir que sea imposible, o sea, se puede hacer, no tiene que ver. El rock es un estilo de música, no tiene que ver con la droga, pero está relacionado, ¿no? Y ahora en estas giras que hice, fue power, vi un montón de cosas. Yo hace 17 años que no consumo. O sea, gracias a Dios y a mi propia voluntad. O sea, que para mí es un tema terminado, pero siempre estando alerta. Atenta, atenta. Puede haber recaídas. Qué buena esa conciencia tuya, ¿no? Que podés estar ahí latente, pero sos consciente y podés tomar las decisiones. Y estás hoy así como estás divina. Pamela, gracias, mi amor. Qué lindo verte. ¿Algo que tenga una presentación ahora que quieras vender? Sí, que ahora en las vacaciones de invierno estoy trabajando en un conservatorio. En Belgrano tenemos un espacio re lindo que estamos dando clases. Así que si quieren seguirme en mi Instagram, pueden venir a probar niños entre 7 y 20 años. Clases de canto y escena en el conservatorio. Yo soy la coach, así que búsquenme en las redes, pamelarodríguez.yosoy o pamelarodríguezcoach. También hay dos. Bueno, búsquenme. No tengo el tilde verde todavía, lo tengo que hacer. Soy media colgada con eso, pero los invito ahí. Y que pronto va a salir mi tema Creo en Voz, mi nuevo single que lo hice con Iván Louse, que lo masterizó Álvaro Villagra y muy del estilo del rock. Siempre fiel al rock. Yo, es así. Me encanta lo que contó, el mensaje que dio a muchas personas que pueden estar atravesando algo similar a lo que atravesaste vos. Lindo mensaje. Gracias por haber estado, Pamela. Te quiero. Vamos a dar un recomendado aplauso totalmente para Pamela, porque es un ejemplo de que se puede, que es lo que hay que contarle, ¿no es cierto? Que se puede salir. Vos estuviste ahí y saliste. Con mucha fuerza de voluntad seguramente y con mucha contención. El tema es levantarse siempre, porque si no, ¿qué hacemos en la vida? Vamos, para vos.